Camino a Emaús Iban dos discípulos tristes caminando Regresaban a su aldea sin tener menor idea que él había resucitado De repente en el camino aparece un peregrino que a ellos fue llegando Saludaron como un extraño y en la muerte de Jesús seguían meditando Entonces el peregrino preguntó a los discípulos de que iban hablando Uno de ellos respondió de la muerte del Señor como no estás enterado Aquel hombre les respondió lo que el Señor habló antes de ser entregado Van a matar al Mesías pero al tercer día será resucitado Cuando llegaron a destino invitaron al peregrino para entrar en su casa Aun sin poder entender pero algo de comer ellos prepararon Y en la hora de la mesa fue la grande sorpresa Mirado ni él ya no estaba Se dieron cuenta que era Cristo que allá en el camino junto a ellos caminaba Era Jesús Aquel hombre era Jesús La tumba quedó vacía cuando pasaron tres días después que él murió en la cruz Es Jesús Es Jesús Este hombre es Jesús Que hoy aquí está presente En medio de los creyentes se puede ver su luz Era Jesús Era Jesús Jesús Aquel hombre era Jesús Aquel hombre era Jesús La tumba quedó vacía cuando pasaron tres días después que él murió en la cruz Es Jesús Este hombre es Jesús Jesús Que hoy aquí está presente En medio de los creyentes se puede ver su luz El pérdido de su luz Es Jesús Es Jesús Es Jesús Gracias por ver el video.